Música Música Si te preguntan por qué fue que regresé, que uní, no despiertas ni le niegues la verdad Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo, que extrañaba tu calor Y si sintieran saber lo que pasó, por qué fue que me aceptaste otra vez Diles que sin mí tú ya no vives, que sin mí tú ya no duermes, que despiendes de mi amor Y si por algo nos peleamos, hasta le llega la calma Y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Y si de día discutimos, en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Oye, un día dicen que me quieren, que por tu macho te mueres, que soy muy grande en tu vida Y al otro día de repente, de una forma ambivalente, dices que se han confundido No vas a volverme loco, y si es que tú quieres otra, habla ahora y desembucha No vas a arruinar mi vida, tengo otra haciendo fila, y no voy a coger lucha Después no vengo a celar, cuando tú me vi a Rulay, viviendo la vida loca Dime si no estás en mí, para darte tu rilí, y vacilarme como otra Es el beso que nos hicimos, y lo rico que lo hicimos, no hay duda que tú me gustas Pero te están cotizando, y si me sigues mareando, yo no voy a coger lucha O te voy a ir a romper, que no voy a coger lucha Tú sabes lo que me gusta, que no voy a coger lucha Quiero quitarte la blusa, que no vayas por la ducha Quiero comer de esa bruta, que no vayas por la ducha Porque no voy a coger lucha, que no voy a coger lucha Y soy yo, Elvis, el Invencible Y la boca dice En ese mundo hermano, hay que ser vivo Pa' que no te engañen, no te metan en un lío En ese mundo hay que ser vivo Pa' que no te engañen, no te metan en un lío No sé si a ti, si habrá pasado Que algún amigo, tú le haya apretado Dinerosas cosas, y se lo han quedado Y cuando le reclamas tú, se ponen bravo Oye, tú le cobras, y se sienten mal Por eso es que no creo en gente que coma con sal No creo en gente, no creo en gente No creo en gente que coma con sal No creo en gente, no creo en gente pana No creo en gente que coma con sal Y ahora, para mí, para mí Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños ¡A ver, robo, coño! Voy a brindar por ti, sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar ¿Qué culpa tienes tú? Si tengo a Dios el olvido ¡Dice! Se nos cumpla feliz ¡Feliz! Se nos cumpla feliz Eterno amor ¡Ruís Rosario! ¡Que jamás el dolor! ¡Que jamás el dolor! ¡Descubre el alma! ¡El comandante Jesús! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Y Bolívar Haske! ¡Ahí! Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todo tu deseo No quiero que el dolor Me voy a blasfemar Me amanecer tus besos Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esa copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Amada mía! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! Eterno amor ¡Que jamás el dolor! ¡Que jamás el dolor! ¡Descubre el alma! ¡Ay Rubio! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Y me acompañe Dios! ¡Se fue! ¡Felicidades para mí! ¡Que salga fiesta de cumpleaños hoy! ¡29 de agosto! ¡Veinte, veinte! ¡Y para toda la persona que se te fiesta de cumpleaños también! ¡Un especial! ¡Muy parte de Eudis! ¡El Invencible! ¡Oye Hilda! ¡Gracias por el bizcocho! ¡Gracias por el bizcocho! ¡Gracias mi amigo Rudy! ¡Por este regalo que me hizo tan especial esta camisa! ¡Muy cara! ¡Muy cara! ¡Y muy bonita! ¡Linda! ¡Gracias a la rubia mía! ¡Por todos los regalos que me ha dado en este día! ¡Y que siempre me lo da! ¡Por adelante! ¡Gracias por el bizcocho! ¡Gracias por el bizcocho! ¡Wow! ¡Solo una vez al año se cumpleaños! ¡No! Yo escucho a la gente diciendo eso Disfruta y bebe y goza Que solo una vez se cumpleaños cada año ¿Y cuándo es? ¿Son diez veces? ¡Una sola vez! Y es hoy mi día Estoy contento, gozando Recordándole a mi gente Que yo no pido Nunca le he pedido a nadie Pero si usted me quiere dar mi regalo Ahí está mi cuenta de banco Ahí está mi cuenta de Paypal O si no envíe Mándemelo por Quester Junior Y yo no le pido a nadie Yo nunca he pedido O si no me lo mandan con Moreno Tambor A mi compadre ¡Exactamente! ¡Compadre! ¡Cánteme una becha chastica ahí Que a mí me gusta! ¿Y usted sabe? Siempre le celebramos el cumpleaños A Secreto El Biberón ¿Con cuál la canción? Que él más se amarga Cántemela usted a mí Claro que sí Es una orden ¡Cantemela usted a mí! ¡Cantemela usted a mí! ¡Cantemela usted a mí! El cariño de mi madre me dejó Amor como el de madre, solo hay uno Y Dios eterno para el cielo me llevó Cuando tuve la bragancia, dejó de mi pueblo Cuando eres diferente, me pasé Cansado de la vida, me naceré Con mi santa madrecita arrecé Que dolor y linditas en ti Arminar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negro pintada Como un loco corrí para el pandío Y en tu tubo para mi llanto sonaba A pedirle perdón regresé Pero ya de congreso aportará Amor es donde vienen, todo el mundo sabe Y el cariño de mi madre me dejó Amor como el de madre, solo hay uno Y Dios eterno para el cielo me llevó Que dolor y linditas en ti Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Y la puerta por donde salí Se encontraba de negra pintada Como un loco corrí para el pandío De su tumba mi llanto sonaba A pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Amor como el de madre, solo hay uno solo Si fuera por hoy me amanecemos aquí Y los músicos están encendidos ya Vamos a seguir bebiendo Otro regalo más que me llegó especial Desde España Gracias a mi amigo A mi amigo y suegro Manuel Chala Y llegó Virgen Feliz, contento Porque el hombre que no bebe se asara Se enferma y se pone viejo Roberto Niño, Nayi Jiménez y Gabriel de los Santos Gracias por venir mis hermanos Los cuartos míos Son pobres de mujeres Yo me lo debuto Los cuartos míos Son pobres de mujeres Los cuartos míos Yo me lo debuto May yo voy a beber y yo voy a gozar Que cuando yo me muera nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar, en cuanto yo me muera, nada me voy a llevar Y el hombre que no bebe, ay ay se asara El hombre que no bebe, ay ay se asara El hombre que no gasta, ay se asara El hombre que no chupa, ay ay se asara El hombre que no suelta, ay se asara Y el hombre que no bebe, ay ay se asara ¡Sí! ¡Claudis! ¡El Invencible! Los cuartos míos, para las mujeres Los cuartos míos, yo que no dejo dos Los cuartos míos, no para las mujeres Los cuartos míos, yo que no dejo dos Ay yo voy a beber, ay yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Ay cuando yo me muera, nada me voy a llevar Vámonos pa' la playa, vámonos pa' la playa, vámonos pa' la piscina Búscate cuatro chicas, que allá se va a gozar Vámonos pa' la playa, vámonos pa' la piscina Búscate cuatro chicas, que allí se va a gozar Y el hombre que no bebe, ay se asara El hombre tacaño, que se lo lleve El hombre tacaño, que se lo lleve El diablo, el hombre tacaño, que se lo lleve Ay yo voy a beber, y yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me voy a llevar ¡Uh! Llegó el comandante Jesús Cerca de mi casa, ay yo me enamoré De una linda chica, de una linda chica Con mucho caché Y si usted la ve Es que ella tiene Y si usted la ve Es que ella tiene Linda muchachita con su linda boquita Suave y cruzadita ¡Uepa! Oye Óigame compadre, yo a usted se lo digo Si usted guarda cuarto, guarda a su enemigo No le deje cuarto a una mujer joven Si usted se lo deja, son pa' los menores Si yo tengo cuarto, eso es muy querido Ay, me quieren mucho, todito mis hijos Si no tengo cuarto, yo no guardo na' Pues mis hijos a mí, no me quieren na' Si no tengo cuarto, yo no guardo na' Pues mis hijos a mí, no me quieren ni hablar Lo que yo trabajo, lo que yo consigo Todo lo que yo tengo, aquí en esa noche Ojo está apretado, yo vendí la con agua Y el apartamento, que nadie me diga nada ¡Vámonos pa' Comentador! ¡Lugo Produciendo! Óigame compadre, yo a usted se lo digo Si usted guarda cuarto, guarda a su enemigo No le deje cuarto a una mujer joven Si usted se lo deja, son pa' los menores Y de los doctores, no quiero saber Yo de los doctores, no quiero saber Si usted llega ya, no podrá beber Le quitan el romo a uno Le prohíben el café Señores, los doctores son un problema Usted va al médico por una enfermedad Y sale con cien enfermedad Y lo primero que ellos le prohíben a uno Es la bebida El cigarrillo El café La yuca El plátano Si fuera por los doctores Usted ni come Ni bebe Ni baila Ni goza Ni hacer nada 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 O chachita de Zailosa, no te aguanto un sentimiento Y verás que tú, y verás que tú Tú me pegas los cuerpos, por tracciones va a matar a un marocito No me digas que no, muchachita Por tracciones va a matar a un marocito, no te aguanto un sentimiento Hoy quítale la vida ¡Wow! ¡Qué lindo! Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes ¡Eudis! ¡El Invencible! Ven, ven Mercedes Vuelve ya con tu marido, como ya nadie te quiere Mercedes, ven, ven Mercedes ¡Sálvale la vida a un hombre, que mi amor por ti se muere! Mercedes, ven, ven Mercedes Nuestra cabeza vacía, porque a otra no prefiere Y tu almohada, de su sitio no se mueve Tu pantaloncito corto, de su sitio no se mueve Tu banda transparente, de su sitio no se mueve Y la mesita de noche, de su sitio no se mueve Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, dime Ven Gaudi El Invencible Suena ratomado Digo, suena con popo Condенного Digo, suena con popo Digo, suena con popo Mercedes, ven, ven, Mercedes Vuelve ya con tu marido, como ya nadie te quiere Mercedes, ven, ven, Mercedes No es de alta mesa vacía, porque a otra no prefiere Y tu almohada, de su sitio no se mueve Tu mandaroncito corto, de su sitio no se mueve Y la mesita de noche, de su sitio no se mueve Acúrruca de tus brazos, yo quiero volver a estar Yo seré de Clavodier, si decides regresar Mercedita no seas mala, te lo pido por favor Regresa con tu marido, y alegra el corazón Mercedes, ven, ven, Mercedes Mercedes, ven, ven, Mercedes Otro ching, dice Acúrruca de tus brazos, yo quiero volver a estar Yo seré tu esclavo fiel, si decides regresar Mercedita no seas mala, te lo pido por favor Regresa con tu marido, y alegra el corazón Mercedes, ven, ven, Mercedes ¿Cómo que dices? Gracias, 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 gracias mi Dios Por permitirme cumplir un año más de vida Gracias al público maravilloso que se ha mantenido ahí Pero ante todo, gracias a esta banda, a esta horqueta Para mí los mejores músicos de este país Subió Nayi Jiménez y le tocaron, y le tocaron bien Subió Nayi Jiménez y le tocó esta banda, y le tocó bien Subió Roberto Niño, y le tocaron, y le tocaron bien Subió Kéudis de los Santos, y le tocaron, y le tocaron bien Subió Eudis, el Invencible, y le tocaron, y le tocaron bien Una fanfarria para ustedes mismos, músicos Ahora, ahora, le toca a ustedes Viene el Lambe Llegó el Lamborghini Dijo el Sazofonita Gracias Bye bye Aquí me quedo comiéndome el bizcocho con los tigres Y ahora entregarle su cuarto, para que se vayan Y sabe a fresa Saludos para Will El tenor mío De allá de Cabral Hoy me faltó, pero lo quiero ¡Gracias!